¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ves? Sí, güey, no mames, está milagueado. ¿Ya la hiciste, güey? ¿En su otro mundo? ¿En su otro mundo? ¿Qué tal, güey? ¿Habla, pinche tucus? ¿Ese güey no habla, güey? No tiene tucus. ¿Qué hablas, güey? Estoy con estos dos güeyes y mi cobaya. ¿Ya vamos a empezar, pandilla? No sé si voy a poner todo el gameplay completo o solamente por cachitos. O a ver qué pedo. ¡Ya se fue el tucus! O a ver qué pedo. Pues ya vamos a empezar nosotros, porque los llevamos esperando un buen rato. Cámara, pues vamos a empezar a hacer el cantón, güey. ¿Qué pedo, de qué vamos a hablar, o qué, güey? ¿A qué te dedicas, o qué? ¿Ves de droga, güey? ¿Qué eso? También, güey, pero aguanta. Ahí está ese güey, si se lo invito a usted. Sí, hombre, ¿no? Eso es que buena tarde, ¿no? Mami, desde ayer tu conexión estaba bien puteada, güey. Todos los días, pero ya está un año. Es, güey, socórrese, porque nos van a tragar. ¿Viene uno, güey? No mames, güey, estos ya son pinches zombies, güey. Cállalo. Pinches palazos de aliento. Cállalo, güey, cállalo. ¿Qué es el tucus de la rostra ahí, güey? ¿Qué es el tucus de la rostra? ¿Qué es el tucus de la rostra? No, este... ¿Cómo se llama? Una pinche punta, güey. Para saltar que esté... Mami, güey, nos tocó unos vinculeros de spam, güey. Poníamos allá arriba, güey. Pero está la arreglaje, güey. ¿Te pichas? No, 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 no. Vamos a levantar el cartón, güey, primero, güey. ¿Qué traje de la rostra? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a estar el montón, güey, pichoco. ¡Órale! ¿Qué traje de la casa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.